En un solo día se agotaron los boletos para la Guelaguetza, algunos compradores de estos accesos se quejaron por la pésima organización. En punto de las 9 de la mañana, las taquillas del Auditorio Guelaguetza se abrieron para la venta de boletos de la novena edición de la máxima fiesta de los oaxaqueños. Muchos desde la noche de este martes, prefirieron ir a acampar para obtener una de las 800 fichas que se otorgaron para la compra de los boletos, mismos que solamente podrían adquirir cuatro por persona. Así lo dio a conocer uno de los trabajadores de la Secretaría de Turismo y organizador de esta venta, Teo Arenas. La idea es que se repartieron unas fichas y la idea es terminar con la gente que alcanzó una ficha y ojalá no se nos agote antes. Hasta ahorita la información que tenemos es que aún hay boletos disponibles, pero solo la gente que alcanzó una ficha. Si no tienen ficha, no pueden adquirir un boleto. Luego que por dos años, la contingencia por COVID-19 suspendía la realización de este evento y de ahí que se haya generado una afluencia. Y que los compradores soporten también esperar para poder adquirir sus tickets. Yo vengo de la ciudad de Tuxtepec. Llegamos aquí a hacer fila a las 5 de la mañana y nos tocó la ficha 490 y 491. Nos dijeron que solamente van a dar cuatro boletos por persona. Cuatro por persona. ¿En qué palco o en qué sección estaríamos? Pues si se puede la, pero dudo mucho porque hay mucha gente. Sin embargo, algunos usuarios de este servicio se quejaron de algunos inconvenientes que se han presentado, pues además de la falta de atención por parte de los organizadores para la venta de los boletos, existieron algunos inconvenientes. Ahorita, por ejemplo, pues estamos esperando que, sí, miren, dan una página para meterse para compra de boletos, pero en la página oficial no hay, me parece agotado. Pero hay otra página en donde sí hay boletos y el más módico está en 14 mil pesos, ¿ustedes creen? Está muy mal organizado. Son seis ventanillas, están trabajando tres. Pasan, a la mañana están pasando 100 personas por hora. Yo estoy aquí desde las seis de la mañana, no he ido a almorzar, no he ido a comer. Entonces, este, está demasiado lento esto. Yo vengo de la Ciudad de México exclusivamente a comprar mis boletos y espero que me vaya con ellos. Tengo, estoy desde las siete de la mañana aquí y este, y veo un poquito lento el, ¿cómo se llama? La venta. No es posible que en ningún evento, en un evento multitudinario como este, no el espectáculo, simplemente la venta de boletos, no se considere un número de personas como las que llegaron hoy, que incluso pasaron la noche y no se hayan puesto baños portátiles. Para las noticias, Carlos Alberto Torres.